¿Qué es el equipo de la delegación de Jauregui? Es una planta urbana de acá de Luján, todos los sectores donde hay pavimento y cordón cuneta se va a poder utilizar esta barredora. Va a abarcar Jauregui, Pueblo Nuevo, Oliveira, Cortines, ese es el radio que va a manejar este tractor. Además el tractor va a venir equipado, que en este momento todavía no lo tenemos, ya está hecha la compra también con una pala que va a ser incorporada al tractor para utilizar como pala cargadora. La idea es que el otro tractor que queda para la dirección de servicios públicos, además pueda ser utilizado para otras funciones. Tiene la barredora, pero además puede ser utilizado para corte de pasto y otras funciones que se le pueden ir agregando a la misma unidad. Y esto es fruto del ahorro de la administración de fondos propios de nuestros municipios. Nosotros estábamos pagando por un servicio de cortado de pasto, decidimos no seguir con ese servicio. Y eso mismo que pagábamos por el servicio lo vamos a tener ahora en nuestra maquinaria propia. Es una forma de trabajar de nuestra gestión, de manera de dejarle a la planta urbana de Uruján y al parque móvil unidades nuevas y que puedan trabajar los operarios con todas las comodidades que se necesitan y todas las seguridades que ellos merecen. En el caso del corte del pasto eran mecánicos y eran tercerizados. De incorporación de patrimonio también, como fue de público conocimiento hace una semana atrás, hemos incorporado el local de la calle Las Heras, donde funciona Política Social. Y Tuzangó, Italia. Y definitivamente una adquisición de nuestra municipalidad, ya para que sea parte de nuestro patrimonio. También en lo que va a ir del mes de julio, le vamos a incorporar al parque móvil de nuestro taller número uno, cinco camiones, los cuales tres van a ser con cajas volcadoras y dos con sistema de recolección de residuos sólidos urbanos. Corresponden al LISI. Y estamos estudiando alguna posibilidad de poder incorporar algún móvil para el transporte de chicos que todavía lo estamos estudiando. Nosotros tenemos que dar más servicios en los lugares más alejados, en donde necesitamos más maquinaria pesada. Y bueno, de a poco lo vamos a ir haciendo.